Hola, cariño. Te tengo un regalo. ¿Qué es? Mi pelota de la suerte. ¿Estás bromeando? ¿Cuál es el problema? ¿Estás bromeando? Podrías haber traído flores. Bueno, lo siento. Gasto todo mi dinero en prepararme para la competición. Bueno, gánatelo. Seamos pacientes un poco y luego ser una estrella de béisbol. Está bien. Te amo. Te amo también. Bueno, eso es todo. Te he dicho todo lo que sé. Si tienes alguna pregunta, puedes venir a mí. Sí, sí. ¿Quién es ese? ¿Dónde? Ah, son Melissa e Ewald, la pareja más popular de nuestra escuela. Está bien alto. Una vez más estás. Cariño, no empieces. ¿Por qué no me dices quién es esa chica? Es linda. Así es, linda. Gracias. De nada. Está bien, piérdete. Qué linda. Ella es de la familia más rica del pueblo. ¿Puedes creerlo? Creo que tengo una idea. ¿Qué cosa? ¿Y qué opinas? Está bien. Eso es todo. Ya no te necesito. Bien, pues yo buscaré otro novio. Está bien. Entonces, sal de aquí. Tú sal de aquí. Lo siento. Debió haberte asustado. No, está bien. ¿Tuviste una pelea? ¿Con quién, Melissa? Peor. Rompimos. Yo, ya lo comprendo. Vamos, no es gran cosa. Te veré en clase. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? Fue muy creíble. Espera. Necesitamos fingir que realmente rompimos. Está bien. Oye, igual. Ya no te necesito. Pues yo te odio. Melissa. Hola. Bueno, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, es que tenías la relación perfecta con Igual. No sabía que te iba a dejar. Sí, es muy difícil. Oh, tranquila, cariño. Hay algo que tengo que decirte. Vi a Igual coqueteando con la chica nueva. ¿En serio? Sí, creo que deberíamos mostrárselo y ponerla en su lugar para mantenerse alejada de ti. No, no hagas eso. Ella es muy amable. Que sea feliz. Oh, Melissa, eres tan amable. Igual, hola. ¿Por qué no estás con Melissa? Rompimos. Genial. Oh, eso es muy malo. Hola a todos. Hola. Ven a sentarte conmigo. ¿Estás segura? Sí, estoy bien. Bien. Gracias, Melissa. Buenos días, clase. Oh, veo que tenemos una nueva estudiante. Linda, ¿no? Sí, sí. Encantada de conocerte. ¿Empezamos? Disculpa. Sí, Linda. Creo que no tengo mis libros de texto aún. Oh, los compartiré contigo si quieres. Eres muy dulce. ¿Qué haces, amiga? ¿Estás compartiendo tu libro de texto con Linda? Ella te robó a tu novio. Solo estaba... Lo entiendo. Decidiste ser su amiga para que Igual la dejara. Oh, eres genial. Bien. ¿De qué se habla tanto? ¿Quieren escribir una prueba? Lo siento. Bien, chicos. Ahora vamos a formar parejas y elaborar un proyecto que discutiremos la próxima lección. Oh, va a ser un proyecto muy aburrido. No te preocupes, tendremos al proyecto más genial. En serio, todo va a salir bien. Deja de mirarla. ¿Y a ti qué te importa? Ustedes rompieron. ¿Y qué? Solo sigamos con el proyecto. No te hablo con el proyecto, lo haré yo mismo. ¿Por qué no me dices cómo ligar con Melissa? ¿Qué le gusta? A ella le gustan... bueno, regalos baratos. Atención. ¿Qué? Creo que a ella le gustan los regalos ricos y caros. ¿Quién, Melissa? Ella solo finge que quiere regalos caros. Pueden irse. Y no se olviden de los proyectos. Bob, espera. ¿Qué le gusta, Linda? Pensé que ella no era tu tipo. Piensas demasiado. Bueno, de hecho, le gusta la astronomía. Adiós, chicas. Linda. Adiós. ¿Vienes con nosotras? ¿A dónde? Lucy y yo vamos de compras. Genial, hagámoslo. Tú puedes ser amiga de ella, por supuesto, pero yo no seré parte de esto. ¡Ignórala! ¡Vamos! Sí. Linda, ¿puedo hablar contigo un minuto? Te espero en el pasillo. Está bien. Te estuve mirando toda la clase hoy. Y me di cuenta de que me gustas. ¿En serio? Sí. Creo que tú también me gustas. ¿En serio? Vayamos al parque y caminemos. Genial. Pero me muero de hambre. ¿Por qué no vamos a un restaurante? Esto también está bien. De acuerdo. ¿A las 7 de la noche? Está bien. Está bien. Adiós. Adiós. Te estoy esperando. ¿Por qué te tardas? Igual me invito a salir. Oh, quiero decir, lo siento. Lo importante es que estés contenta con Igual. Eres muy comprensiva. Oh, Pop. ¿Estás aquí? Trabajo aquí a tiempo parcial. Genial. Sí. Toma un asiento vacío. Gracias. ¿Qué haces? Linda, ¿estás aquí? Sí. No puedes entrar con ese aspecto. ¿Estás hablando conmigo? Oh, Pop. No podemos pensar en algo. Bueno, de hecho, tengo una idea. Toma igual. Esto es para ti. ¿Qué es? No voy a usarlo. Bueno. Igual por mí, por favor. Está bien. Así estoy bien. Sí, eso es mejor. Toma asiento. Está bien. Linda, he estado queriendo. Hace mucho tiempo que quiero decirte... Eres la chica más hermosa del mundo. Y nunca había conocido a nadie como tú. El sol ilumina mi camino y... Ilumina mi camino y calienta mi corazón. Eso es muy dulce, E-Wald. Vete aburrido. Vete aburrido. ¿Qué? Te voy a patear. ¿Por qué estás siendo grosero conmigo? Ah, lo lamento. Lo siento. Solo estaba preocupado. Sucede. Melissa, me gustas mucho. Me alegro mucho de que estés aquí. Ahora que has roto con E-Wald, ¿por qué no sales conmigo? Sí, sí. Consiga un poco de agua. ¿En serio? De acuerdo. Bien. ¿Qué les gustaría? Melissa. Sí, pensé en conseguir trabajo. ¿Qué será? Quiero una ensalada de langosta. Ajá. Agua. Igual no te preocupes. Te invité, así que yo pagaré. Una ensalada también. Enseguida. Sabes, igual el dinero no es importante. Se trata de los sentimientos. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que ya te amo. Oh, espera. Me siento incómoda frente a Melissa. No es bueno. Bien, voy a arreglarme el maquillaje. Igual, lo siento. Todo este asunto de Bob y el auricular es un desastre. Ah, no es gran cosa. Bueno, al menos saliste de eso. ¿Cómo va ella? Bueno, va bien. Creo que pronto nos dará su dinero. ¿Cuándo terminará esto? Te extraño mucho. Yo también te extraño. ¿Qué? ¿Se han estado viendo todo este tiempo? Igual, en realidad confío en ti. Espéralo, estás entendiendo mal. Puedo explicarlo. Ah, al principio, Melissa y yo realmente queríamos engañarte para que nos dieras tu dinero. Pero luego me enamoré de ti de verdad. ¿En serio? Sí. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Sí, lo hago. No te amo, Melissa. Lo lamento. Pero, ¿estás loco? ¡Te odio! Ah, entonces, ¿me crees? Sí. Lo siento. Debería haberte lo explicado de inmediato. Y estaba preocupado. Y es que, ya sabes, crecí pobre y soñaba con ser rico. Por supuesto que lo entiendo. Y te perdono. ¿En serio? Ajá. Lo siento. ¿Pasa algo? Ah, nada importante. Algo que ver con mi familia. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No lo creo. Es solo que mi mamá tiene una enfermedad grave y necesita una cirugía costosa. Entonces, ¿por qué no lo dijiste? Yo lo pagaré. No te preocupes. ¿En serio? Por supuesto. Oh, te amo. Yo también te amo. Bueno, ¿por qué no llamo a un taxi y vamos a casa? ¿Por qué un taxi? Tomemos el mío. ¿Te importa? No. Vamos. Melissa, ahí estás. Te estuve buscando. Traje el agua que pediste. Aléjate de mí. Una hora de cita y ya tengo mucho dinero. Estoy listo para esto todos los días. Entonces, ¿de eso se trató todo esto? ¿De otro de tus planes? Al menos podrías haberme dado una advertencia. No, no hay ningún plan. Realmente rompimos. Entonces, ¿hablas en serio? Sí, en serio. Melissa, simplemente no estás a mi nivel. Oh, está bien. Espera un minuto. ¿Quieres decir que Linda está a la altura y yo no? Sí, bueno. Ella me dio mucho dinero. ¿Qué hiciste tú? ¿Estás realmente enamorado de Linda? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? ¿Qué sentimientos, Melissa? ¿Cómo puedes enamorarte de una nerd como Linda? Todo lo que quiero de ella es dinero. Lo tengo y ahora voy a las Maldivas. Entonces, ¿crees que soy una nerd, no? Bueno, sí. Eres amable, linda, dulce y rica. Pero de todas esas cosas, la única cosa que quería era ser rico. Sí, bueno, devuélveme mis regalos. Eres tan ingenua. Esos regalos son míos ahora. Entonces, ¿la historia de tu mamá fue inventada? Por supuesto que lo fue. No tengo mamá. Pero... Déjame pasar. Pero tú y yo... ¿Aún no lo entiendes? Nos acaba de dejar. No, no. Él dijo que me amaba y... ¿Te has visto a ti misma? Les mostraré a todos lo hermosa que puedo ser. ¿Entiendes? Sí, sí. Hola, Bob. Lamento la situación del café. Sí, fue un poco incómodo. Melissa, si quieres puedo ayudarte con tu tarea. Melissa, Bob, eres molesto. Deja de actuar así. A ella no le gustas. ¿Esa es linda? ¡Linda! ¡Linda! ¿A quién debemos escoger? Aquí está. En la corona. Sí. Esa es. Empecemos. ¿Chicas? ¿Foto? Secuestro. Secuestro. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son? Aquí tienes. ¡Guau! ¡Qué hermosos ladrones! No somos ladrones. Somos una familia rica. Una familia muy rica que busca una hija. Y te elegimos... Y te elegimos a ti. ¿Pero por qué a mí? Eres una reina. Y se supone que las reinas viven entre el lujo y la riqueza. Pero soy reina de la escuela. ¿Cuál es la diferencia? Acomódate y siéntete como en casa. Dejémosla en paz. Muchos eventos para hoy. Eso está muy bien. Pero tengo que salir de aquí. Aunque las condiciones aquí son geniales. Esto es un desafío. ¿Dónde está la salida de la casa? Tendré que revisar cada habitación. ¿Un cuarto de juegos? No. ¿Un cine? No. ¿Disneyland? No. No mentían cuando decían que eran muy ricos. Veamos qué hay aquí. ¡Guau! ¿Y esta es mi habitación? Bueno, podría ser mía. Hay un montón de cosas aquí. ¡Guau! ¡Qué corona! ¡Y puede ser mía! No. No puede. Bueno, me la probaré un segundo. ¡Es tan hermoso! Este oro y esta habitación me quedan tan bien. Tal vez quedarse aquí no sea tan mala idea. Especialmente porque podría escapar en cualquier segundo. Sí, está decidido. Me quedo aquí. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! Te dije que le encantaría. ¡Felicidades, mamá! ¡Felicitaciones, papá! ¡Somos padres! ¡Somos padres! Vamos a celebrar. Por supuesto. Me pregunto qué desayunan los ricos. ¿Pizza, hamburguesa o todo a la vez? Avena, señorita. Avena. Eso es todo. ¿Hay alguna otra comida para el desayuno? ¿Qué tal un castillo de hamburguesas? ¿Qué? Un castillo de hamburguesas. Eso suena interesante. Trae las hamburguesas. ¡Mmm, qué delicioso. Quiero decir, qué rico. ¿Realmente es un desayuno real? Deberíamos empezar. Buen provecho. Eso es lo que llamo un desayuno. ¿Entonces al spa? ¿No tienen que ir a trabajar? Cariño, somos ricos. Nunca vamos a trabajar. Y tú no tienes que ir a la escuela. ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Mmm, spa! ¡Guau! ¿Tienen un spa? ¿Qué tal si vamos al parque? Relájate, cariño. Iremos en un par de horas. Ah, ya veo. La riqueza es agotadora. ¿Qué se supone que haga? Aburrido. Oigan, despierten. Papá, ven. Despierta. Vamos. Creo. ¿Qué es esto? Oh, una tarjeta dorada. Creo que he descubierto lo que voy a hacer hoy. Eso se siente bien. ¿Cuánto tiempo dormimos? Oh, solo cinco horas. Sí. Nada en absoluto. Linda, ¿dónde estás? Podemos ir al parque. Ryan, shh. Déjala dormir. Parece que alguien se está acostumbrando a la vida rica. Eso es adorable. ¿Qué tiene allí? Eso es horrible. Pensé que la había tirado. Solo tiene dos millones de dólares. Espero que no la haya usado. Ahora eso es otra cosa. Ilimitada. ¿A dónde vas? A la escuela. ¿Qué pasa con las Maldivas? ¿Las Maldivas? No quiero. ¿Una fiesta? No quiero. ¿Qué tal celebrar un nuevo día? No. Voy a la escuela. Es peligroso ahí afuera. No podemos correr ese riesgo. No dejes salir a nadie. Te amo. Déjeme pasar. Te he negado. Está bien. Lo pediste. Es tu momento. ¡Fuego! ¿Quién es buena? ¿Quién va a la escuela? Yo voy a la escuela. ¡Taxi! A la escuela. No está permitido. ¿Puedo? ¡No! Entrando. Oh, cariño. ¿Has decidido hacer un reordenamiento? Ajá. Voy a destruir todo aquí. Así es. Es hora de redecorar la habitación. Ah, por cierto. Mañana irás a la escuela. ¿Qué? ¿En serio? Ajá. Dorada y honesta. ¡Sí! Oh. No hay necesidad de disculparse. Está bien. Y mañana voy a la escuela y será como antes. ¿Y esto es una escuela? Por supuesto que lo es. Tu propia escuela privada. No te distraigas, por favor. En realidad estamos en medio de una lección. Lección. Suena ridículo. ¿Qué haces aquí? Soy tu compañero de clase. Eres el guardia de seguridad. Me siento expuesto. Necesito cambiar mi disfraz. ¿Quién soy ahora? Un guardia de seguridad con coletas. ¡Demonios! ¿Cómo hace eso? Lo tengo. Hagamos matemáticas. Al menos algo que suena como una lección. Contemos. Dinero. No. ¡Wow! ¡Salud! Es una gran idea. Llama al director. Debería expulsarte por este tipo de comportamiento. Bueno. Cariño, nuestra hija te está llamando. Director, necesitamos su asistencia. ¿Dónde está nuestra alborotadora? Ven aquí. Estoy expulsada, ¿sí? Sí, quiero decir no. Te has convertido en la mejor estudiante de nuestra escuela. Y también eres la única reina de la escuela. ¡Felicidades! ¡Qué gran idea! ¡Los odio! ¿Qué? Yo no quiero ser reina. Y no necesito su riqueza. Y tampoco los necesito a ustedes. ¿Entonces son la reina de la escuela ahora? ¡No! ¿Entonces qué vamos a hacer? Solo hay una solución. ¿Las Maldivas? Secuestro. Entonces, ¿usaremos el viejo plan? ¿A quién tomamos? ¡A todas! Déjame copiar. ¿Quién te crees que eres? ¡Vamos! Ya no me quedaré en esta casa. No necesito la corona. ¿Señor Justin? Señorita linda, ¿por qué no está en clase? ¿Cómo llegó aquí? Todos los detalles después. La veré en clase. ¡Ahí está! ¡La reina! Linda. Gracias, chicas. Estoy contenta de verlas. ¿Qué está pasando? Vamos a una nueva escuela privada. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Shh! Viene el director. Hola, niñas. Linda. ¿Papá? ¿Hiciste todo esto? Mamá y yo lo hicimos. ¿Te gusta? ¡Mucho! ¿Qué hay de ustedes, chicas? ¡Sí! ¡Genial! Entonces no las molestaré. ¡Vamos a explorar! ¡Woohoo! ¡Soy la más feliz! Y creo que esto es tuyo. ¿Lo guardaste? Por supuesto. Solo tenemos una reina de la escuela. Y esa eres tú. ¡Oh, chicas! Tienen mucho tiempo para abrazarse. ¿Mamá? No, mamá. ¿Directora? ¿Otra directora? No es raro que nuestra escuela tenga dos directores y ningún maestro. ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Voy a hacer mis cosas de directora. Sí, está bien. Y por favor, envíame toda la información al correo electrónico. ¿Bien? Ajá. Gracias. Mamá, ¿estás ocupada? Estoy trabajando, ¿no lo ves? Solo quería... No estoy interesada en lo que querías. Me gustaría ir a la fiesta de pijamas de Abby. Y a mí me gustaría que te fuera bien en la escuela y me ayudarás en la casa. Pues prefiero trabajar que ir a la estúpida escuela. No me importa si quieres estudiar o no. Lo harás porque yo lo digo. Nunca te interesa lo que yo quiero. No quieres nada más que tus fiestas. Y todo lo que tú quieres es tu trabajo. Gracias a mi trabajo, a ti no te falta nada. No me entiendes. No, tú no me entiendes a mí. Ella piensa que es fácil ser yo. Y de ninguna manera lo es. Mi madre no me entiende. Ojalá pudiera vivir un día siendo yo. No me entiendes a mí. No me entiendes. ¡Buenos días, Melissa! ¡Buenos días, mamá! ¿Esta es algún tipo de broma? ¿Cómo terminamos en el cuerpo de la otra? Está bien, vamos a calmarnos. Ven conmigo. ¿Cómo podemos calmarnos? Soy vieja ahora. ¡Melissa! Lo siento, mamá. No es lo que quería decir. Tenemos que pensar en algo. Piensa, piensa, piensa. ¡Lo tengo! Deberíamos separarnos y chocarnos. Eso debería resolver el problema. Eso no suena nada razonable, pero no se me ocurre otra opción. Hagámoslo. ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué pasó? ¡No! Tenemos que pensar en otra cosa. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Atiende el teléfono. ¿Hola? ¿Sí? Está bien. Bueno, ¿qué te dijo? Dijo que el conductor estará aquí en 20 minutos. Bueno, parece que tendremos que pasar un día en el cuerpo de la otra. Pero, ¿cómo? Bueno, iré a la escuela por ti. Finalmente veré cómo estudias y tú vas a trabajar. Eso es lo que querías. Prefiero ir a trabajar que a la escuela. Prefiero ir a trabajar que a la escuela. Y esta noche decidiremos qué haremos. No tenemos otra opción, así que hagámoslo. Sí. ¿Qué es esto? No. ¡Ew! ¿Qué es eso de todos modos? ¡No! ¡Oh! ¿Entonces qué me pongo? ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Melisa! ¿Te vas a poner eso? Esto no está bien. ¿Dónde sacaste esas cosas? ¡No puedes ir así a la escuela! ¡Todos se reirán de mí! Bueno, tendremos que cambiarnos de ropa. ¡Ajá! Así está mejor. Eso servirá por un día. Y sí, cuando vayas a la oficina, no hables con nadie. Si te preguntan algo, solo di que estás enferma y quédate en tu oficina. Mamá, tú también tienes que actuar normal como una adolescente y no como una adulta. Y por favor, no hables con el profesor de matemáticas o te expulsarán. Hola, señorita, ¿qué andas? Buenos días, Jessica. Qué bueno que esté aquí. La están esperando. ¿Quién? Nuestros clientes desde China. ¿De dónde? De China. Nunca ha podido firmar un contrato con ellos. ¿No ha podido? Oh, no se preocupe. Ha hecho un informe maravilloso. Aquí lo tiene. ¡Oh! ¿Puedes leerlo? No me siento muy bien hoy. ¿Ves? Estoy tosiendo. Oh, bueno. Está bien, pero necesito revisarlo primero. Vamos, atiende el teléfono. Señorita Candace, ¿se encuentra bien? Sí. Vamos, llegaremos tarde. Sí. Buenos días. El señor Chang está muy contento de verle. No se ve como alegría. Solo sonría. Nadie puede resistir su sonrisa. Lamentamos haberlos hecho esperar. Comencemos. Somos la quinta firma más poderosa del mercado. Nuestra tecnología nos permite bla, bla, bla. Bla, 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 bla. 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 Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Así que para fortalecer nuestra posición en el mercado mundial, nos gustaría cooperar con usted. Les sugiero que mire la siguiente diapositiva. Me pregunto cuánto tardará. Ya tengo hambre. Estas son las cifras del cuarto trimestre de este año. La tecnología que utilizamos en nuestra producción es muy experimental. ¿Qué tal un juego? Jessica, cariño, mejor tráenos algo de comer. Al señor Chang no le gusta jugar. Déjame sentarme aquí, por favor. Bien, sírvanse ustedes mismos. ¿A qué jugamos? Me siento como en el jardín de infantes. Están actuando como niñas. ¡Sí! ¡Victoria! Muy bien. A eso me refiero. ¡Sí! Por favor. Bien. Ahora tomémonos una selfie. ¡Sonría! Gracias. Que tengas un buen día. Te acompaño a la salida. ¡Sí! Bien. Lo principal es actuar como una adolescente. ¿Por qué no? Probablemente lo intentaré. Hola, Melissa. ¡Hola, amiga! Melissa, ¿todo está bien? ¡Claro! Entonces, ¿vamos a clase? ¿Qué? ¿Desde cuándo vamos a clase? Los clases son para perdedores. ¿Es así? Los perdedores son los que no van a la escuela. La escuela nos da un futuro. ¿Cómo pueden decir eso? ¿Estás bien? Debieron haber visto sus caras. Solo estaba imitando a mi madre. Pensamos que era en serio. Sí, tienes talento. Sí, lo sé. Pero no puedo faltar a clases hoy. Me castigarán. ¿Tenemos que ir a clases de matemáticas? ¡Este es el peor día de mi vida! ¡Ya voy! ¡Déjame cambiarme! Hola, chicas. ¿Melissa? Abby, Cindy, Melissa. No esperaba verlas por aquí. Bueno, ¿qué las trae hoy por aquí? ¿Un deseo de aprender? Muy graciosa. Si es así, pasa al frente del salón. ¡Oh, no! ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, muéstranos tus conocimientos. Eso es todo. Veamos qué dibujo allí. ¡Listo! ¿Cómo? ¿Cuál es el truco? ¿Cuándo aprendiste a hacer eso? Vaya, Melissa. Eres tan inteligente. Nuestra amiga es una nerd. No, la verdad no entiendo lo que dice ahí. Solo escribí al azar. ¡Ya vuelvo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué sale esto, eh? ¡Ja, ja! ¡Aquí tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! De ninguna manera. ¿Es realmente nuestra Melissa? No la reconozco en absoluto. Me gusta así aún más. ¡Listo! ¡Toma asiento! Pero hoy hay tres lecciones más. No se puede saber todo. ¡Ja, ja, ja! Melisa, no me lo esperaba. Me retrato. Hiciste un buen trabajo. ¡Eres genial! Obviamente hay algo mal contigo. ¿Cuál es el problema? Fue un accidente. Claro. ¿A mí vienes? Sí. ¡Impresionante! Muy bien. Hola, mis queridos seguidores. ¡Ay, cariño! Hola. Hola, tía Amelia. ¿Qué dijiste? Te dije Amelia. Estoy contenta de verte. Bueno, espero que no hayas olvidado que vamos de compras hoy. ¿De compras? Sí. ¿De compras? Compras. ¡Compras, compras, compras! Oh, casi se me olvida el dinero. Vámonos. Vámonos ya. ¡Vamos, vamos! Por fin puedo comprar lo que quiera. No lo que elija mi madre. Mujeres. ¿Entonces qué? ¿Madre? ¿Dije mamá? Me refería a Melissa. Pero Melissa nunca elige tus cosas. ¿Estamos aquí para charlar o para comprar? Está bien. ¿Qué es eso? Es una nueva tendencia genial, ¿no? No, no, está bien. Eso es lo que usan los adolescentes. A mí me gusta. Esos trajes ajustados son muy aburridos. ¿Por qué no pruebas otra cosa? Está bien. Está un poco rara hoy. ¿Estás segura de que esto está de moda? Estoy segura de que todos en la escuela estarán celosos. ¿Cuál escuela? Oh, iba a decir la oficina. ¡Guau! Ese es mi sueño. Es tan grande y suave podemos comprarlo. ¿Candas, cariño? ¿Para qué lo necesitas? No es para mí. Es para Melissa. ¿Estás segura de que le gustará, cariño? ¡Segura! ¡Segura! Oh. Sí. Está bien, lo entiendo. Déjame pagar. Candas, cariño, tengo que irme. Adiós, tía Amelia. ¡Qué genial es ser adulto! Sé que en realidad no estás solo. Sí. Hola, chicas. Las veré en la fiesta. Sí, seguro. No puedo esperar más. ¿Qué tipo de fiesta? ¿De verdad la olvidaste? No. Es que tengo tanta tarea que hacer y estoy tan cansada que no puedo ir. ¿Tarea? ¿De qué estás hablando? No seas ridícula, Melissa. ¿Pero por qué? Sí, aparentemente nuestra amiga está en problemas. Vamos. ¿Yo? Sí, vamos. Oh, hola. ¡Hurra! ¡Pasémosla bien! ¡Sí! Ni siquiera piensas en irte. No iba a hacerlo. Tendré que hacer la tarea aquí, ya que no puedo irme. Es imposible concentrarse. Creo que sé qué hacer. Eso está mucho mejor. Mira, Melissa se ha convertido en una nerd. ¡Eres tan tonta! ¿Qué le pasa? No lo sé, solo déjala ir. ¡Oh, mis pies! Mamá, ¿adivina qué? Melissa, tú no puedes hacer eso. Cuando estoy en el trabajo, creo que vas a la escuela y no lo haces. No necesitas esas fiestas ni lugares. Tienes que estudiar. Mamá, hoy te ayudé a conseguir un contrato multimillonario y me estás gritando. En lugar de decir gracias. Y yo te hice la mejor alumna. Y por cierto, ya no hablas con tus amigas. Son una mala influencia para ti. ¿Cómo te atreves? Eres una nerd y una adulta y no puedes divertirte en absoluto. ¿Sabes qué? Y por cierto, esta noche no solo conocerás a mis amigas. Tienes una cita. ¡Qué horror! Son las siete. ¿Qué pasa? Recuerda que tienes una reserva a las ocho. ¿Qué reserva? Tú también tienes una cita. Ve a prepararte. Sí, bueno, mamá no tiene gusto. Podría haber elegido algo mejor. Quizás me vaya y le diga a mamá que no vino. Así es, eso haré. Candice. Me vio. Te ves hermosa. Gracias, tú también eres agradable. Oh, ¿tienes hambre? Mucho. Estaba ordenando. ¿Puedo, por favor? Aquí está su pedido. Muchas gracias. Aquí tienes. ¿Ostras? Pues sí. Es tu plato favorito. Sabía que te gustaría. Esto es lo que comen los adultos. ¿No te gustó? ¿Por qué no comemos unas hamburguesas en su lugar? Hagámoslo. Mesera, ¿podemos pedir dos hamburguesas, papas fritas y una Pepsi, por favor? Es como si fuéramos adolescentes. Genial, ¿verdad? Impresionante. ¿Qué es eso que tienes en la tela? ¿Dónde? Aquí. Y tú tienes un bigote. ¿Nos tomamos una foto? Bien. Genial. Mira, la gente nos está mirando. ¿Por qué no nos vamos? Está bien. Nos divertimos mucho. Sí. Pensé que eras aburrido, pero eres muy, muy divertido. Sí. Bueno, es una pena que trabajes tanto. Nos podríamos haber divertido más. Sí, eso sería genial. Me doy cuenta que es todo por tu hija, por supuesto. O tal vez no es por ella. Bueno, ya sé que es por ella. Siempre dices lo inteligente que es, cuánto la amas. ¿De verdad digo eso? Bueno, sí. Sabes, es tarde. Probablemente debería irme. Está bien. Hasta luego. Bueno, ¿dónde está Michael? Hola, cariño. ¿Qué? ¿Estás hablando conmigo? Oh, nena. Veo que no estás de humor. Vamos a comer. Tengo mucha hambre. Lo sabía. Vamos. ¿Aquí es a dónde vamos a comer? ¿Por qué no nos vamos a un restaurante? Ah, Melissa. ¿Está bien? Es nuestro café favorito. Ah, bien. Espero que la comida sea buena. Pareces extraña hoy. Buenas tardes. ¿Qué les traigo? Tendremos lo de siempre. Y dos hamburguesas para llevar. ¿Comeremos en el camino? ¿Qué pasa? Sí, no pasa nada. Simplemente no estoy de humor. Aquí está su pedido. Tanta grasa. Es tan bueno. Lo dudo. ¿No te gusta? No, simplemente no tengo hambre. Es raro. Lo que sea. Delicioso. Eso estaba tan bien. Sus hamburguesas. No las voy a comer. Por supuesto que no. ¿A dónde? A repartir comida. ¿Repartir comida? Eres tan graciosa. Eres tan graciosa. Melissa, ¿vienes? Sí, sí. Ya voy. ¿Cuánto más nos queda? No sé. Fue idea tuya. ¿Fue mi idea? Sí, espera. Muy bien. Aquí estamos. Eso es para mí. Eso es para mí. Gracias. Eres tan amable. Llegamos tarde. Vámonos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Sí! Es rindoso aquí. Genial, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Eso fue genial! Simplemente increíble. Sí. Es raro que tu mamá te dejara ir. Sí, es raro. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Me tengo que ir! Está bien. Extraño. Mamá, eres la mejor. Lo siento mucho. Hija, perdóname. Hija, perdóname. Eres tan amable. Me subestimé tanto. Buenos días, Melisa. Buenos días, mamá. ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! Y bien, hacia el sueño. Y el océano. ¿Todavía está lejos? ¡Oh! ¡Uf! Y aquí están las puertas. Hacia la vida rica. Ya puedo sentir la riqueza. ¡Ups! Quizás nos equivocamos de habitación. A los ricos también se le rompen las cosas. Ajá. ¿Sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a casa? ¿Quién necesita Miami? ¡Ja! Claro, un paso atrás. ¡Oh! ¿Estás segura de haber revisado todo? Bueno, no creo que sea tan malo. ¡Melisa! ¿Otra vez? ¿Deberíamos ir a casa? ¡Claro que no! Bien. Bien. Tengo... 50 dólares. ¿Yo también? Sí. No es suficiente para un lugar nuevo. ¿Y casa? ¡No! Vamos a construir una habitación lujosa. ¿Una habitación lujosa de 100 dólares? Sí. Arreglaremos esto y eso. ¿Qué pasa con las telarañas? ¡Hecho! Déjalas, me gustan. ¿En serio? Por supuesto que no las limpiaremos. ¿Lo haremos? Este es mi vestido favorito. Podría ensuciarlo. Está bien. No olvidemos quién nos metió en esta situación. Está bien. Pero será mejor que nos cambiemos. ¡Pongámonos a trabajar! ¡Mitro go fishing! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Mitro goラ con bingos! ¡Mitro goles, cer Productor! Eso está mucho mejor Sí, ahora tenemos que comprar materiales Melissa, ¿vienes? ¡Sí, sí, ya voy! ¡Estoy tan cansada! ¡Melissa, ayúdame! ¿Dijiste algo? ¡Es bonito! ¿Se te ocurrió? Hay algo sobre esto Creo que sé qué hacer ¡Ajá! ¡Guau! ¡Es realmente hermoso! ¡Y tan caro! Sí, también me gusta Ese es un gran comienzo ¡Sí! ¡Melissa! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Estoy pensando el azúcar mejora la función cerebral ¿Quieres un poco? No Aunque... Ya sé qué hacer con esto Recoge tus envoltorios y sígueme ¡Te dije que te ayudaría! ¡Espera! Siéntate ¿Qué se supone que te puedo hacer? Come dulces Me gusta eso Come, come y no pares Estoy cansada de comer dulces ¡Puedo parar! ¡Melissa, no te quejes! ¿Conseguiste el hilo de pescar? ¿Y el pegamento? ¿Lista para ayudar? ¿Comiendo dulces? Sosten el hilo ¿Y luego qué? Ya verás Y uno más ¡Mira qué bonito es! ¡Guau! Ha sido una idea tan hermosa ¿Verdad? Sí Tú has tenido la idea Solo tengo que decidir dónde colgarlo Tengo una idea Sígueme Sí Ahí es donde pertenece Sí ¡Mira! ¡17 dólares! Está bien Podemos comprar cortinas ¡Hotel a escocesa! ¡Hola! Sí ¡Ah! La pizza más grande del mundo Doble queso Tocino Sí Esperando ¡Melissa! ¿Pasa algo? Bueno Yo también pediré pizza Está bien Viene la entrega Pero no tenemos mesa ¿Deberíamos comprar una? ¿O deberíamos hacer una? Ya gastaste el dinero en la pizza ¿De qué la vamos a hacer? Flor de polen ¿Sí? ¿Cómo vamos a recogerla? Sobre los unicornios Estoy bromeando Y unas cajas en el basurero de la esquina Me gusta más la primera opción Vamos a buscarlas antes de que alguien se las robe ¿En la basura? Sí Espero que nadie lo haya notado Especialmente la multitud que nos miraba Ahora nadie quiere conocernos Todos pensarán que somos vagabundas Cariño No somos nosotras Eres tú Y no te preocupes No había nadie lindo allí ¡Kandas! ¡Es suficiente! Está bien Hagamos la mesa O la comida se enfriará Y también tendremos que hacer el microondas Sí Hecho del polen de flores ¡Ja, ja, ja! Bien Hagámoslo Tenemos que armar esto de alguna manera De acuerdo Todo lo que queda es pintar ¿Necesitas ayuda? ¿Qué quieres decir con ayuda? Tú vas a pintar ¡Oh! Está bien Melissa, ¿te faltó aquí? ¿Sí? ¡Oh! La pizza está aquí Iré a buscarla Aquí viene la pizza ¡Sí! ¡Pizza! ¡Mira! ¡Ya terminé! Buen trabajo, Melissa Te mereces una porción más ¿Entonces qué esperamos? ¡Comamos! Está bien Eso fue tan bueno Sí Pero es hora de seguir adelante Sí No hay descanso contigo Bueno Bueno, decoremos la mesa Está bien Melissa, ¿puedes traer algunas rocas, por favor? Está bien ¡Oh! ¡Duele! Y eso me da una idea Mira lo que encontré Wow, Melissa Cuántas cosas encontraste Buen trabajo Sí Es hermoso ¿Qué vamos a hacer con las botellas? Pensé en eso Si las pintas de dorado Quedan jarrones muy bonitos Esa es una idea maravillosa ¡No sobra pintura! Hermosos Sí Pero falta algo ¿Qué tal un poco de verde? Sí Podríamos usar el dinero Pero ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿Qué tiene que ver el dinero? Tú misma lo dijiste Que no hay suficiente ¿Qué? Verde ¿De qué color es el dinero? Verde No hay suficiente verde en la habitación Así que no hay suficiente dinero Ah, esa es tu lógica La lógica es mi especialidad Excepto que me refiero a las plantas verdes Entonces, ¿por qué no lo dijiste? No hay suficiente vegetación Eso fue lo que dije Lo dijiste diferente Tranquila Melisa, eres un genio Lo sé ¿En qué soy una geni? ¿Qué piensas? Vamos a construir un área de yoga verde ¡Ah! Verde por las plantas No por el dinero Lo sé, lo sé Está bien Soy una genio Candace, ¿a dónde vas? A conseguir plantas ¿Puedo ir? Por supuesto Melisa, pásame el taladro Aquí tienes Gracias Creo que ya está hecho Ahora plantemos el césped Iré a cavar la tierra Sí Te plantaremos pronto Y será un hermoso césped ¡Mira! ¡Mira cuánto desenterré! ¿Es suficiente? Sí Creo que eso es todo ¿Qué es tan divertido? ¿Qué pasa? ¿Tienes? ¿Qué tengo? ¡Tienes barro en la cara! Muy gracioso Será mejor que me ayudes a limpiarlo Dime dónde está En tu frente Y en la mejilla también ¿Eso es todo? Creo que sí A esta habitación le hace falta un espejo Entonces tal vez Hacemos una zona de belleza ¿Estás bien? Sí ¿Por qué? Bueno, ¿de qué otra manera explicaré tus ideas geniales? ¡He tenido ideas brillantes antes! Bueno, comer sopa con un tenedor Y luego beber el resto No es una idea genial A mí me gusta ¿Qué estabas diciendo de la zona de belleza? Haremos un espejo Un puff Y una mesa Solo tengo que averiguar de qué lo voy a hacer Sí ¿Qué tal si hacemos la mesa con un balde? Solo cabrían nuestras brochas de maquillaje Así es Pero el puff Puedes intentarlo ¿Un puff? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos caeremos Ya verás Mientras crece el césped Hagamos un área de belleza ¿Esto servirá? Es lo que necesitamos Melissa, necesito tu ayuda ¿No ves que estoy teniendo... Tratamiento de spa? Consíguela como espuma Está bien Y tela Sí Genial, entonces ¿Dónde está la goma espuma? Estoy justo aquí ¿Qué piensas de mi vestido de diseñador? ¿Me queda bien? Absolutamente Será mejor ahora ¡Candace! Muy bien Basta de tonterías Ajá Sí Sí, aquí tienes Y allí Tengo que conseguir algo de tela Sí, vamos Parece una silla de diseño Pero vale como un balde Y goma espuma ¡Ja, ja, ja! Y se verá aún mejor ahora ¡Wow! Vamos a coser De acuerdo ¡Ultra mega lujo! No veo la hora De hacerle una mesa Ajá Vamos ¿Candace? ¿Estás segura De que puedes hacer Una mesa con esto? Estoy segura Ah, bueno Estas tuberías Serán grandes patas Ajá ¡Uf! Melissa, ¿has revisado el césped? Lo revisaré ahora ¡Wow! ¿Qué andas? ¡Ha crecido! Genial También puedes regarlo Ajá Sí, esto servirá Y Un poco de decoración Te voy a regar Bueno, ¡crece! Y este va aquí ¡Wow! ¡Resultó genial! Sí, a mí también me gusta No tenía idea De que los restos De tuberías Pudieran ser tan buenos Sí Entonces ¿Qué tal un cóctel? ¿Un cóctel? Aquí tienes Me estoy cansando De cortar estos cocos Oh, Melissa ¿Estás olvidando algo? Pensé que funcionaba Con pilas La vida está mejorando Melissa ¿Soy solo yo O serán unos excelentes Candelabros? Tienes razón Son hermosos Sí Mira el césped Que hemos cultivado ¡Wow! Melissa No, no hay suficiente verde Trae el resto De las pipas ¿Qué tal si volvemos A pintar las paredes? Bueno, no compramos pintura Y no tenemos dinero ¿Qué tal si las decoramos Con plantas? Eso suena bien Pero ¿Cómo las arreglamos? ¿Nos quedan pipas? Sí Creo que lo tengo Todo resuelto ¡Vamos! ¡Wow! ¡Gané! Melissa Deja de hacerte la tonta Es hora de trabajar ¡Wow! ¡Qué hermosa caída! Perfecto Así lo arreglaremos Es tan hermoso Y huele tan bien Sí, es espectacular ¿Y bien? ¿Podemos hacer yoga ahora? ¡Oh! ¡Oh! Estoy tan cansada Sí, por fin podemos descansar un poco ¿Descansar? ¿A dónde vas? ¿Qué traje de baño crees que debo usar? ¿Este o este? Creo que este Sí, así que elegiré este ¿Por qué preguntaste entonces? Bueno, tal vez hubieras elegido lo mismo que yo Más acción menos charla Vamos a cambiarnos y a la playa ¿Dónde nos cambiamos? Bueno, no ¿Sí? No Sí Está bien ¡Bingo! ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? Lo acabas de decir tú misma ¿Yo? ¡No! ¡Yo! Dijiste que no tenías lugar para cambiarte Necesitas una pantalla ¿Y de qué la vamos a hacer? Necesitamos pipas Tela Bien Y manos Está bien Un arco Ahí va mi vestido nuevo ¿Lista? ¡Perfecto! Espero que eso sea todo ¿Hemos terminado? Sí, supongo que sí Estoy tan cansada que ni siquiera quiero ir a la playa ¡Oh, oh! Recordaremos estas vacaciones por mucho tiempo Oh, sí ¿Y para asegurarnos de que no lo olvidaremos un par de fotos? ¡Sí! ¡Mira! No tenemos fotos ¿Por qué no las imprimimos y las colgamos en la pared? ¿Y hacemos marcos? ¡No! Tomaremos una rama Colgaremos las fotos en la cuerda ¡Lo he visto en TikTok! ¡Oh! Tenía miedo de ti Fue mi idea Está bien Y ahora en la pared Sí, es como en TikTok ¿Invitaste a alguien? No ¡Adelante! ¡Vaya! ¿Están seguras de que es la habitación abandonada? ¿Quién eres tú? Oh, lo siento No me he presentado Soy el señor Justin El dueño de esta mansión ¿Así que tú eres quien engaña a la gente con imágenes bonitas de internet? ¿Y en realidad estás metiendo gente en un contenedor de basura? ¿Eres tú? Lo siento Ha habido un error Les dieron las llaves de la habitación equivocada ¿Qué quieres decir? ¿Ah? Había una habitación abandonada La que íbamos a renovar Eso es Y lo hicimos por ti Valió la pena Melissa ¿Tienes idea de cuánto costó? Debe haber sido mucho No se preocupen Voy a compensarlas Aquí Tómenlo ¡Wow! ¡Wow! Lo siento Se mudarán a su habitación Estamos bien aquí ¿Podemos quedarnos? Sí, por supuesto Me voy entonces Lo siento una vez más Ahora vayamos a la playa Océano, espéranos